Nuestra separación es algo inevitable que tiene que llegar lo más pronto posible pues no me aguanto más tantas humillaciones que tengo que llevar que tengo que llevar por estar viviendo juntos Sabrás que me cansé de todas tus ofensas que libre quiero ser para vivir mi vida pues mucho te rogué para que tú cambiaras y me sacrifiqué, y me sacrifiqué pero no valió la pena Nunca me dolerá el tener que dejarte cansado estaba ya de tanto suplicarte por tratar de evitar lo que ahora está pasando Nuestra separación, esta separación que ahora yo estoy disfrutando Algún día sabrás lo mucho que te quise y tarde ya será porque este amor no existe No creas que yo te seguiré esperando Voy a buscar otro amor Voy a buscar otro amor para así seguir soñando Nunca me dolerá el tener que dejarte cansado estaba ya de tanto suplicarte por tratar de evitar lo que ahora está pasando Nuestra separación, esta separación que ahora yo estoy disfrutando Algún día sabrás lo mucho que te quise y tarde ya será porque este amor no existe Ven, no creas que yo te seguiré esperando Voy a buscar otro amor Voy a buscar otro amor Para así seguir soñando Voy a buscar otro amor Gracias.